Harley-Davidson ha proclamado oficialmente esta mañana en la Embajada de Estados Unidos en Madrid la apertura de las celebraciones de su 110 aniversario. El embajador de los Estados Unidos de América, Alain Solomont, y el director general de Harley-Davidson en España y Portugal, Josef Graño, han sido los encargados de dar inicio a los actos conmemorativos que tendrán lugar a lo largo de todo 2013. Hoy celebramos el 110 aniversario de la marca Harley-Davidson, una cosa que nació el 29 de agosto de 1903 y que se ha ido expandiendo por todo el mundo. Vamos a celebrar en una gran fiesta alrededor de todo el globo los valores de la libertad, la amistad, la camaradería, la aventura, con millones de soñadores, millones de propietarios de Harley-Davidson que van a salir en las rutas de todo el mundo para celebrar estos valores y compartir esa experiencia. Eso es lo que vamos a celebrar este año. 110 años después de que los fundadores de la marca lanzaran sus primeras creaciones desde un garaje de Milwaukee, Harley-Davidson es hoy uno de los fabricantes de motocicletas más reconocidos a nivel internacional, símbolo de la industria estadounidense y un auténtico icono de la historia, la cultura y la tradición norteamericana en todo el mundo. Por este motivo, la Casa del Embajador norteamericano, punto de unión entre España y los Estados Unidos, ha querido acoger hoy la celebración de una marca en la que también se escribe la historia y la identidad de los Estados Unidos. Realmente lo que nosotros trabajamos y desarrollamos es la experiencia. Es por eso que mucho más que un fabricante de motos es un estilo de vida. Los valores de libertad, camaradería, aventura, forman parte de los genes de esta marca, unido con ese toque rebelde que va muy vinculado a esa marca americana. Harley-Davidson ha plasmado así la apertura oficial de un año lleno de celebraciones. Una efeméride que dará la vuelta al planeta con eventos destacados en ciudades de los cinco continentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!